¡Es un porciélago! ¡Láctate por tiempo! ¡Láctate! ¡Ah! ¡Láctate! ¡Ah! 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 ¡A mí! ¡Eres la mascota más linda de la escuela! ¡Si lo eres, si lo eres! ¡Nos divertiremos mucho juntos cuando termine mi turno! Ahora espera aquí y te traeré algo de comer. ¡Gordon! ¡Ya llegó el inspector! ¡Ve a trabajar y no lo arruines! Creí que te vería, Jami, que... ¡Es mi marxenor! ¡Ah! ¡Satana! ¡Ah! ¡Bárbara! ¿Qué está pasando? ¡Satana! ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Debo arreglar esto! ¡Ralguera! ¿Esto? ¡Ay, claro! ¡Aquí no hay tiburones! ¡Pero el día que se encuentren con uno, querrán batir repelente de tiburón! ¡Los capos! ¡No! ¡Se cepillan! ¡A sí mismos! ¡Ay! ¡Le encantará este amiguito por su cumpleaños! ¡Tranquilo, Goldberg! ¡Estás en buenas manos! ¡Ah! ¡Goldberg! ¡Ah! ¡La ordené con pollo! ¡Necesito un contenedor! ¡Muy frío! ¡Muy caliente! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ya tengo! ¡No! ¡Miren la máquina de bebidas! ¡Es la más limpia que existe! ¡No! ¡Te contaré algo sobre esta máquina! ¡Ja! Y no es porque quiera presumir, pero esta en particular, pues... ¡Ah, sí! ¡Chicos! ¡No! ¿Puedo probar uno? Bueno, no veo por qué no. El ingrediente secreto te hace sentir como si estuvieras en casa. Inspección aprobada. Bienvenido al balde del burrito. ¿Qué le gustaría pedir? Bienvenido al balde del burrito.